¿Cómo sé si estoy enamorado? Es muy común que los jóvenes pregunten ¿Cómo sé si estoy enamorado? ¿Cómo sé si realmente hay amor? ¿Cómo sé si me aman de verdad? A veces son preguntas un tanto ingenuas porque hay gente que no tiene experiencia sobre el amor no ha tenido buenos modelos así que evidentemente la pregunta tiene sentido En otros casos la pregunta está ligada a folclor a ideas que no tienen nada que ver con el amor pero en todos los casos siempre es necesario plantearnos la pregunta no es mala pregunta y probablemente alguno de los que nos esté viendo o nos esté escuchando también se hace esa pregunta Mi referente es la escritura en la escritura en el diseño de Dios se sostiene en primer lugar que el amor es don de Dios en Gálatas capítulo 5 versículo 22 dice que el fruto del espíritu es amor en la mayoría de las versiones de la Biblia aparece una coma cuando en realidad deberían ir dos puntos y luego da una serie de características que son características de la presencia del amor cuando hay amor hay paz hay gozo hay bondad hay benignidad hay mansedumbre confianza dominio propio ¿qué características son esas? características del amor en una relación donde no hay paz es decir, hay violencia y no hay amor porque el amor no tiene nada que ver con violencia así que es una característica del amor en el amor hay paz en el amor hay gozo es decir, no hay sufrimiento si alguien se la pasa llorando se pasa triste se pasa amargado porque está viviendo situaciones supuestamente porque está enamorado perdóname, eso no es amor el amor es gozo el amor también es bondad es decir en el amor hay actos bondadosos donde la otra persona que me ama expresa su amor en actos bondadosos hacia mí pero si es una persona egoísta una persona que solo piensa en sí mismo y nunca me expresa bondad perdónenme tampoco es amor en el amor hay benignidad una palabra que no solemos usar mucho en español que significa ponerse en el lugar de otro es decir, actuar pensando en el otro es decir, para amar tengo que pensar en el otro porque si no pienso en el otro es netamente egoísmo así que es otra característica en el amor hay confianza los celos no tienen nada que ver con el amor una persona celosa en sí está expresando un problema de autoestima y un problema de inseguridad y eso, perdónenme, no tiene nada que ver con el amor el amor es confianza también el amor es mansedumbre es decir, la persona que ama es humilde no es orgullosa, no es impetuosa no es alguien que impone no es una persona que está asfixiando al otro porque el otro tiene que hacer lo que él dice no, en el amor se necesita mucha, una sensación de decir bueno, yo me dejo a un lado porque estoy dispuesto a hacer lo que la otra persona dice porque hay mansedumbre en el amor hay dominio propio en muchas Biblias aparece la palabra templanza pero es la misma idea hay dominio propio es decir, hay control hay muchas personas que se exasperan que se enojan que dicen algunas expresiones y palabras que son muy duras, muy difíciles de asimilar pero las dicen eso es porque no tienen control no tienen dominio propio cuando hay amor hay dominio propio porque estoy pensando en la persona que amo por lo tanto la Biblia da características para saber si nos aman o para saber si amamos cuando hay amor hay gozo hay paz hay paciencia hay bondad hay benignidad hay mansedumbre hay dominio propio todas esas características en su conjunto hacen que nosotros entendamos que eso es amor alguno podrá decir bueno, yo tengo algunas pero no tengo todas entonces tienes que examinar porque el amor real el amor que procede de Dios el amor que es un don de Dios siempre va a producir ese tipo de efectos y si esos efectos no están entonces puede ser sentimiento emoción pasión llámenle el nombre que quieran pero amor amor de verdad no, el amor de verdad está en ese contexto me ha tocado tratar con mucha gente que sufre supuestamente porque ama yo digo, déjense de sufrir el amor no tiene nada que ver con eso hay mucha gente que vive amargada triste supuestamente porque ama no eso es martirizarse el amor es gozo el amor es una sensación de alegría permanente no tiene nada que ver con eso que supuestamente decimos que es amor en las tenelovelas se llora de principio a fin dejen de llorar el amor es gozo el amor es paz el amor es un don de Dios el amor es una sensación de alegría permanente la basement el amor es una sensación de alegría permanente siempre has chutado el amor de verdad hasta que te consideres que de terms que sea como